Hace 20.000 años, antes de que el hombre supiera escribir, antes de saber construir e incluso antes de que supiera sembrar y cultivar, ya plasmaba pinturas, estas con escenas de la vida cotidiana, realizando magníficas interpretaciones de animales y cazadores, de bailes y rituales en los muros de las cuevas. Con los pocos materiales que llegaba a tener acceso, realizó obras de gran expresión artística, mezclando grasas de animales, combinadas con pigmentos de tierras o vegetales procesados como el carbón, que molidos en la boca humana, se impregnaba de saliva y se esparcían sobre las paredes, a veces utilizando la mano como esténcil y otras, aprovechando los relieves naturales de la roca, para representar sus ideas. Pasados miles de años, las primeras culturas, sumerios, egipcios, chinos, ya dominan su entorno y son capaces de satisfacer sus necesidades. Alimentación, vestido y refugio, no llenan su espíritu, y se absorta en la contemplación de su entorno y su propio mundo interior, manipulando los elementos que le rodean, comienza a emprender grandes empresas, a organizarse socialmente, a diseñar medios de comunicación y de contabilidad, a labrar grandes piedras o construir colosales torres, y en toda actividad tratar de dominar a la naturaleza. Se crean las ciencias y las artes pero de forma empírica, y esto lo lleva a indagar y profundizar en los secretos que le son desconocidos. Nacen las especializaciones y para cada actividad las maestrías, así los especializados en dibujos se convierten en maestros pintores, que deben dominar no solo el oficio, sino también la tradición intelectual de su pueblo, para poder representar sus historias y mitos, utilizando diversas técnicas para hacerlo, entre muchas de experimentación, la pintura mural continuó, su costumbre de narrar las vivencias del hombre dentro del lugar en que habitase, ya fuese un templo griego, un gimnasio romano o un simple salón de reunión hindú. Pasado el tiempo, en el medievo, se crea un semillero de hombres ilustres, que llevan a la razón analítica, como guía para el pensamiento. En todo el globo la humanidad parece despertar de un aletargamiento que lo tenía intimidado, la época feudal ha quedado atrás por completo, y todos aspiran a una mejor vida, ya no teme cruzar los mares o los límites de la psique, esto trae como consecuencia el renacimiento, donde las ciencias y las artes adquieren un carácter más científico, maduran, se refinan y evolucionan al punto de ser el vehículo para representar los más altos valores de la humanidad. El hombre no se conforma, siempre quiere lograr más, y en las siguientes centurias, lleva al límite sus conocimientos, adquiere nueva conciencia de sí mismo, se diversifica, desarrolla nuevos caminos y crea nuevas formas de expresión. Y sin embargo el muralismo continúa su tradición narrativa, impetuosa y rebosante de nuevos artistas, como Goya, como Reynolds, como de la Croix, o cualquiera de tantos que al paso de los períodos, le dan mayor impetu. Sin olvidar la labor realizada por mayas, teotihuacanos, o tlaxcaltecas, en tiempos prehispánicos. A principios del siglo XX la escuela mexicana en árbola, el liderazgo en la materia, dándole a este arte, un carácter revolucionario formalmente didáctico, lleno de fuerza renovadora, con la convicción más clara que nunca, de ser un arte del pueblo y para el pueblo. En México, el mural se consolida, en los espacios públicos con magnitudes monumentales, hombres como Rivera, Orozco, Siqueiros, Zárraga, O'Gorman, o Montenegro, continuados por Camarena, Tamayo, Mérida, Exochitiotzin, Blady, o Flores García y tantos otros, que ponen el ejemplo de una labor titánica, llenando, escuelas, hospitales y centros de trabajo, con murales, que renuevan la identidad del mexicano, siendo este movimiento para algunos, como el llamado grupo de la ruptura, como un medio que se debía abolir, enajenados, por una moda impuesta, varios creadores caen en la trampa, y desdeñan la obra de gran formato, aunque otros como Bustos, Estrada, Nisizawa, Ceniceros, o Ferra, continúan, al final del siglo, con la tradición, la producción de murales. En los inicios del siglo XXI, el arte parece ya, un instrumento arcaico, que se usa como propaganda para redundar en una catarsis casi extinta de valores culturales, tanto gobiernos como empresas privadas que circundan y conforman, un mundo utópico de educación, que al grito de, un pueblo culto es una mejor sociedad, actúan tras bambalinas, obstaculizando con negligencia, y renegando de la misión social, que debiesen impulsar, evitando el desarrollo natural del individuo, oprimiendo por omisión, con discursos disfrazados, lo aíslan cada vez más, y con demagogia lo aleja de la realidad tangible, sumergiéndolo en fantasías, que orillan a la humanidad pasiva, aún con su mismo desmesurado. De igual forma, son muchas las personas y obras, que derrochan retórica en beneficio de la comunidad, quedando sólo en discursos sin acción, en desprestigio del verbo y malos manejos de los intereses públicos. La comprensión del momento histórico, de las necesidades reales de un pueblo, lleva imperiosamente a fortalecer por todos los medios, la educación de las masas, no sólo es la libertad de acción, también es la sana libertad del pensamiento. Tal parece que la nueva moda filosófica, es la de tener absortos en la ignorancia a la mayor cantidad de personas posibles, como en la antigüedad, darle pan y circo al pueblo para distraerlo de sus inquietudes con respecto a sus derechos. Mientras, se abusa de ellos, hoy día se da menos pan pero más circo, con la finalidad de que el derroche, de boberías, absorba la atención de la mente, a favor de conseguir la maliciosa supresión del pensamiento libertario. Sólo la educación impartida con ética social, fortalecerá, el espíritu humano. La pintura mural, que se remonta a tiempos antiquísimos, ha tenido la aceptación generalizada de la sociedad, porque narra las acciones del hombre, porque transmite de forma resumida su historia, privilegio que no todos los artistas pueden sostener, porque, como una acción casi independiente de la ocupación de otras artes decorativas, el mural es siempre de función social, el buen muralista, siempre quiere lo mejor para el pueblo y ello implica un alto valor moral, una disciplina física totalmente controlada y el arrojo y coraje para desempeñarse en el alto riesgo, cualidades que se suman, en un artista universal, al igual que los hombres de la prehistoria, los jóvenes de hoy, ante un medio adverso, tanto en lo económico como en lo social, busca expresarse, busca transmitir sus pensamientos, como una necesidad espiritual en desarrollo, pero al igual que en los albores de las culturas, lo hace de forma intuitiva, emocional, empírica, pero siempre buscando mejorar, y como en la usanza del 480, se agrupa, se fortalece y sale a conquistar el mundo, experimenta, se recrea, vive, se hace él. La juventud, es periodo de gozo, época de un extasiante despertar de la conciencia, hacia la propia existencia. Nada tan peligroso como sembrar en ella la semilla de la ignorancia y la arrogancia, que le llevan por caminos no propicios, evitar este yugo es prioridad de cualquier individuo, pueblo, o nación. Pero resulta que su desarrollo social, se perturba por la carencia de recursos, y por la imposibilidad al acceso cultural en común, esto debido al rezago educativo que afecta al país entero. Esto para todos los estratos de la población, afecta por igual, ya que una nación sin cultura es una nación que necesita muletas, y estas muletas están siendo, la influencia de otros países que por el momento predominan, ocasionando un híbrido sin dirección que se pierde en su propia identificación. Es entonces, imperioso una acción, uno cruzada, contra la ignorancia, donde se promueva no sólo las técnicas y los conocimientos teóricos, sino además, inculcar valores éticos que le hagan comprender mejor, su permanencia en esta sociedad. El desarrollo temprano de las habilidades, equivale a una herramienta invaluable, que se va mejorando con la práctica, hasta alcanzar la excelencia de producción, con la experiencia y el proceso creativo, debe estar supeditado al impulso de la armonía personal, y por ende a la armonía colectiva, al interés procomunitario, a las necesidades culturales del pueblo, al desarrollo sano que implica la participación de la sociedad en su conjunto. Es lógico que los conocimientos técnicos de los jóvenes artistas, no se equiparen a su alto entusiasmo, y por eso debemos dar un voto de confianza, y apoyar el esfuerzo de cada uno de los participantes, por ello acciones como la del taller de muralismo, enfoca su labor en difundir esta especialidad del arte, y proponemos la conclusión de que, sumando los esfuerzos de organizaciones, gobierno, artistas y sociedad en general, se puede lograr un cambio benéfico para todos. Solo la instrucción, puede proporcionarle al individuo, una conciencia de sí mismo, desenvolviéndose en una comunidad, la cual influencia, y determina en gran medida su personalidad, es por eso indispensable, programas específicos, que aborden, las necesidades de cada sector. Llevándonos a reconocer una labor en extremo difícil, esto intimida. Puede ser que sí, pero no ahuyenta, al contrario, motiva. Inspira. Como una labor propia de, dioses como Prometeo, de héroes como Odiseo, no por ello, se habrá de conducir la nave, con fantasías inapropiadas, sino al contrario, con un alto sentido de responsabilidad, ante el compromiso, que representa el acto de mantener sano, el intelecto humano. El desarrollo cultural de cualquier sociedad, implica una serie de acciones, que presupone problemáticas distintas, y por ende soluciones diferentes, para niños, jóvenes y adultos, fracciones que aún implican divisiones, de tipo social, económico, formativo, racial o de género, complicando la selección adecuada, del servicio que se desea impartir, si se tiene la prioridad del abarcar a todos los sectores de la sociedad, obliga a desarrollar programas específicos para cada sección. El desarrollo temprano de la educación es el mejor factor, para modular el equilibrio en la sociedad, faltando ésta, se inclina drásticamente de manera desfavorable para ambos lados. Cuando el fruto en primavera no se cultiva, en otoño se pudre. Impartir instrucción, es una tarea en extremo compleja, esto nos lleva a diseñar asignaturas bien organizadas, que sean comprendidas correctamente por cada individuo. Un taller de arte presupone personas con un interés especial en la materia, y un taller de muralismo, implica una especialización que exige, además de habilidades técnicas, un conocimiento estructurado de los antecedentes históricos, disposición física al trabajo rudo y por si fuera poco, una actitud ética social positiva para realizar un trabajo en pro de la comunidad. El taller de pintura mural, impulsa estos valores en el estudiante y los reafirma realizando arte monumental en los espacios públicos que la sociedad frecuenta. En guarderías y primarias, pretende despertar en los infantes, el interés por su enseñanza como pilar de una cultura cívica, capaz de inculcar valores positivos, útil para formar buenas costumbres y evadir vicios, en secundarias y bachilleratos aspira a ser una parte docente del plantel, inculcando por medio de sus imágenes, la conciencia de que la educación es un campo de cultivo, donde se cosecha lo que se siembra. En bibliotecas y centros sociales, los murales participan promoviendo que el conocimiento del pasado, nos hace comprender el presente y diseñar el futuro. En mercados y deportivos, que el arte es didáctico, divertido, que guía, que engalana nuestra vida cotidiana. Por último entre otros espacios, las calles mismas de la ciudad, los rincones de los barrios, los corredores por donde transita la gente, ahí, el taller, lleva a sus paredes, obras singulares que promueven la reflexión, asimismo exposiciones de reproducciones de las obras maestras de distintos museos del mundo, promoviendo con ello, el acercamiento de las cualidades del arte, en la conciencia popular, para impulsar los valores humanos. Pero también, el taller, busca el fortalecimiento intelectual de sus miembros, el perfeccionamiento en el oficio, con la clara convicción, de respeto y conocimiento de la individualidad creativa de cada artista, estimulando su formación para que su obra, sea realizada racionalmente sin perder su emotividad, para que su trabajo se distinga por la calidad de realización y la depuración del concepto. Lo que para algunos es vandalismo, para otros es creación artística, el graffiti, medio de expresión juvenil que afecta a la comunidad, ya que al desarrollarse sin orden, ni conocimientos técnicos, origina una contaminación visual urbana y un desprecio por el respeto a los derechos de la propiedad, es así que comienza una desacreditación de quien lo practica, convirtiéndose en una represión social. El camino a este problema, con buenos resultados, se ha planteado a la inversa, promover la capacitación ante una inclinación artística, para que aquel que decide, hacer arte urbano, lo haga con una convicción ética y una habilidad técnica que le remunere un reconocimiento social, con el cual pueda canalizar sus inquietudes en un oficio que le permita convivir sanamente. La delegación Álvaro Obregón tiene gran actividad de graffiti, pero también tiene gran tradición en la pintura mural, se puede decir que la actividad plástica que tiene esta delegación no la tiene ninguna otra, por lo que es conveniente mantener esta producción que beneficia a cientos de alumnos y a miles de espectadores en tránsito. La pintura mural, manifestación artística que en silencio, aporta cultura en diversos espacios públicos, siendo de especial interés las instituciones educativas de todos los niveles. El TPM, siglas del taller de pintura mural, ha mantenido una trascendente aportación al patrimonio cultural de la delegación Álvaro Obregón, a tal grado que se han creado murales en casi la mitad de todos los planteles que existen dentro de su perímetro. Esto no orienta sobre el camino a seguir, cada escuela con un mural, con lo cual se puede apuntalar la actividad educativa, que el órgano de gobierno, puede otorgar a sus ciudadanos. Quien no reconoce, la importancia de los grandes muralistas en la historia de México, y quien no reconocería la importancia de formar nuevos artistas, que en estado latente, garabatean las paredes y portones de infinidad de casas y comercios. Bien sabido es que el arte refina y sensibiliza al pensamiento, disciplina y conforma al que lo practica otorgando con ello, una posibilidad de encauzar al joven al margen de la delincuencia y los malos hábitos. Por ello, el TPM se empeña en mantener viva la tradición de expresar en imágenes de gran formato, el pensamiento creativo de los jóvenes, inculcándoles técnicas y conocimientos para poder transformar las calles de la ciudad en un auténtico museo urbano. Este movimiento ha dado ya sus frutos, mentes jóvenes dispuestas a disciplinarse a favor de una especialización en el oficio, dispuestas a nutrir su intelecto para representar los ideales de su pueblo, y lleno de certeza en la convicción de que siempre mejorará para engrandecer a su país. Jóvenes como Verosa, que se listaron en uno de los concursos de muralismo, ahora, milita en las filas del engranaje del aparato educativo, joven entusiasta que siempre está atento en la producción del arte. Jóvenes como Gonzalo, Octavio, Ricardo y Miguel, que siendo casi unos niños ya tienen las cualidades de los grandes artistas. Jóvenes como Alberto, Raúl, Jesús o Gerardo que ya han despertado al genio del arte que llevan dentro. Jóvenes como Jessica, Axel, Cristo pero Cano, que no importa donde se encuentren, siempre se mantendrán firmes, porque su labor los hace libres. Y tantos jóvenes más que se han unido a este movimiento, para continuar narrando a su modo, la historia de la humanidad. La historia, es una cadena de individuos que en el tiempo han ido transmitiéndose el espíritu humano, todos somos eslabones de esa cadena, y sin excepción sinérgicamente, todos en pan determinismo somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno. El reconocimiento, es parte integral del desarrollo, es la certificación positiva, de lo efectuado, ya que representa la culminación de una tarea, y la posibilidad de iniciar una nueva, es un motivo que impulsa, y una responsabilidad que sostiene, por ello la importancia de documentos como el presente, que constatan una labor, y la preservan en la memoria histórica del hombre. No podemos dejar de reconocer, y mencionar, la labor tan importante que llevan a cabo, grupos de artistas de otros estados, así como de otros países, entre ellos, los jóvenes de Tepito Arteacá, Nesanel, Iztapalapa, Xochimilco y Tijuana Baja California, a los compañeros de Tamaulipas, Querétaro y de Guanajuato, los hermanos Rodríguez Arevalo, y amigos en Hidalgo, el grupo Edam, el taller de Otero, el movimiento Italograsi de Argentina, el movimiento chicano de Los Ángeles California y Chicago, así como los muralistas de Filadelfia, en Estados Unidos, junto con los pintores de León en Francia, a los de España y los países africanos, a las brigadas muralistas de Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, y muchos más, hermanados por una misma pasión, el expresar sus ideales, en un mural. A todos ellos, gracias, por mantener vivo el arte, dentro del espíritu humano. Solo la educación impartida con ética social, fortalecerá, el espíritu humano, Julio Ferraz.